De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdas sino al contrario Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Por todo ese dolor quiero acabarme Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Por todo ese dolor quiero matarme Ahora sí seguimos bailando De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdas sino al contrario Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Por todo ese dolor quiero acabarme Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Por todo ese dolor quiero matarme Y me dejas